Hola a todos los seguidores de Top Virar, en este canal encontrarás las últimas y más actualizadas noticias del mundo, interesantes, increíbles, tiernas y un poco locas. Hoy tenemos para ustedes, dos cosas en las que debes fijarte si te encuentras una moneda en la puerta del coche. Justo cuando pensamos que por fin hemos encontrado una manera de potrejer nuestras posesiones más preciadas de los ladrones, siempre acaban encontrando un nuevo método para robar cosas, se trata de un ciclo sin fin. El último truco que se está haciendo muy popular simplemente conlleva el uso de una moneda, la puerta de tu vehículo y un punto ciego. Vas a querer ver esto. Cuando te montas en tu vehículo por las mañanas, puede que a partir de ahora quieras comenzar revisando la puerta del copiloto para ver si hay algo extraño. Los ladrones de vehículos han encontrado una nueva manera endiablada de robar tu coche. Si te gusta nuestro video, suscríbete, dale like, activa la campanita y deja tus comentarios, de esta manera podremos mejorar cada día más. Y consiste en poner una moneda en el tirador de la puerta de tu coche tal y como puedes ver en la siguiente imagen. Seguramente nunca te has dado cuenta que si tuvieses el lado del copiloto o en alguno de los asientos traseros, se le ocurre es cuando vaya a cerrar tu vehículo, esa moneda hará que la puerta no se bloquee correctamente dejándola abierta para los ladrones. El ladrón ni siquiera tendría que seguirte a ninguna parte, simplemente tendría que esperar que vuelvas a casa sin que te hayas dado cuenta que la moneda aún sigue en la puerta de tu coche y robarte el vehículo cuando entres de nuevo a casa. Hasta ahora como ves este video, nos gustaría saber tus opiniones, deja tus comentarios, son de gran importancia para todos nosotros. Se trata de un método bastante sencillo e inteligente que está existiendo rápidamente por todas partes, pero gracias a que se haya revelado a las redes sociales, esperemos que te sirva esto de ayuda y que no puedan aprovecharse mucho más de tu tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, nuestro mayor placer es hacer videos interesantes para ti, no olvides suscribirte para seguir recibiendo videos de Top Virar, activa las notificaciones y siempre tendrás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!